Música Muy buenos días amables televidentes, sean todos bienvenidos a lo que es este su programa Pantalla Abierta. El día de hoy estamos localizados en lo que es la Plaza de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Se encuentra el mausoleo de lo que se ha agregado al término héroes, mártires. Para nosotros es un placer, como cada domingo, compartir con ustedes esta experiencia de la comunicación. Y quisiéramos empezar saludando lo que es la decisión del Consejo Nacional de Educación en lo que ha sido el freno puesto a los colegios privados. Y lo quiero saludar de una manera particular, porque yo lo que digo es que cuando se quiere, se puede. Y solo hace falta voluntad política para las cosas. Y el Consejo Nacional de Educación es un antropolítico. Es una entidad que está conformada por miembros de partidos políticos. Parece que naturalmente en esta ocasión quisieron tomar medidas, quisieron tomar cartas en lo que es esto. Porque cuántos años hemos venido escuchando que no, que me resulta imposible, que no, que la ley no me lo permite. Sin embargo, fíjense, ahora resulta que la ley se lo permitió. Y es la misma ley, ¿eh? No ha cambiado, sigue siendo la misma ley. Pero parece que la de antes no se quería aplicar. No se usó, no se reconoció. Pero ahora, frente a lo que es naturalmente un ambiente en el que estamos, pues, quizás atravesando por lo que es una situación de precariedad social, pues entonces vamos a ponerle freno. Ahora sí, ahora sí se pudo. De todas formas, hay que felicitarlo porque indiscutiblemente más carga de la que ya tiene este país es un poquito duro seguirle implementando. De manera tal que sea un saludo para el Consejo Nacional de Educación. Y esperemos que los colegios privados puedan asimilar que si real y efectivamente ellos pueden demostrar que han incurrido en gastos, que ameriten, que la educación que van a impartir va a ser de mejor calidad, bueno, pues, vamos a aceptarles sus aumentos. Pero los que no, esperen. Vámonos al paso. Que tanto se aprieta la tuerca hasta que se rompa el tornillo, ¿eh? Y yo creo que no es bueno tratar de forzarlo ahí. Lo mismo pasó con la clase médica. Ahora resulta que el aumento a las clínicas sí se pudo revertir y si la ley podía incidir, sí podía prestarse para frenar lo que es, ¿verdad? Esta escala ascendente en la que nosotros estamos, donde hoy ya, señores, un pollo, 50 pesos la libra, ¿eh? Usted sabe lo que es eso. ¿Quién hubiese pensado que aquí nosotros, en nuestro país, íbamos a ver eso, eh? Y me acuerdo la época aquella de que, ¿quién te subió la cuestión? Bien, pues, vamos entonces ahora, ¿y quién me la subió? Porque está caro, no son cosas de dos centavos, son 50 pesos, o sea, que un pollo de dos libras está en los 100 pesos. Y regularmente una familia necesita un pollo por lo menos de cuatro libras para comerse, un pedacito de un pedazo de mulo. Bueno, yo pienso que sí, que la presencia de las autoridades en la ejecución de lo que manda la ley ha sido pertinente y ha llegado en buen momento. Yo quiero saludar, precisamente dentro de lo que puede ser ese mismo orden, en la aprobación de una ley que propuso un gran técnico, un gran profesional, el ingeniero Amilcar Romero, sobre lo que es la implementación de un seguro agropecuario. Y pienso que hay que saludarla porque esta ley va a redundar en un gran beneficio, en un gran beneficio para ver si se puede recuperar en algo lo que ha sido este gran deterioro que ha venido sufriendo la agropecuaria nacional. Donde ya, señores, aquí todo se importa, el arroz, la bichuela, los pollos, los cerdos, aquí todo se importa. Todo se importa aquí en este país. Cuando nosotros tenemos tierra de más para poder criar puercos, para poder criar pollos, para poder sembrar arroz, tierra de más tenemos, ah, lo que no ha habido es un soporte y como ya el gobierno definitivamente dejó de prestarle asistencia al campo, pues eso le va a abrir las puertas al sector financiero para poder realmente conseguir que a través del sector financiero privado se le pueda dar facilidad a este sector y que se pueda aumentar la producción. Lo dijo el Banco Interamericano de Desarrollo, que hay que sentarse a revisar, hay que sentarse a revisar lo que ha sido la política agropecuaria que se está llevando a efecto aquí en la República Dominicana. En ese sentido, yo quiero felicitar al ingeniero Amirka Romero en lo que ha sido su incidencia en la promoción y aprobación de esta legislación que en verdad va a ser muy, pero muy beneficiosa. Si ustedes recuerdan el domingo pasado, le estaba yo comentando de la situación del presidente Hugo Chávez y de lo que es su, vamos a decir, falta de transparencia dentro de lo que es una función pública. Dura tres semanas por allá sin que nadie supiera de qué se trataba, ni para dónde iba, ni para dónde va. Y eso lo están hoy diciendo todos los venezolanos. Los venezolanos, los venezolanos le están reclamando, presidente, dígame realmente cuál es su verdadero estado y dígame con lo que nosotros contamos. Pero lo necesita la comunidad internacional, porque es un país que hace negocio con un país que para mí, para mí, está ahora mismo centralizado en este hombre. Porque para mí Venezuela hoy en día no es un país que está funcionando de manera institucional. Para mí Venezuela es un país que depende de lo que diga Chávez, igual que Cuba, de lo que diga Fidel. Entonces, esto con mucho más razón, pues usted debe de tener claro que hay que ver las cosas con transparencia. Entonces, mire, tengo un cáncer, estoy en condiciones de poder seguir gobernando, no, no estoy en condiciones de poder seguir gobernando, voy a tener que estar viajando epolágicamente. Entonces, vamos a hacer los arreglos y las cuestiones para entonces empezar a ver ese país dentro de lo que es un ámbito en el que pueda continuar desenvolviéndose adecuadamente. Yo, en el día de hoy, he querido venir aquí hasta este ambiente para llevarles a ustedes lo que es el concepto de un reclamo social. Un reclamo social que un grupo de dirigentes sociales, pues, le está presentando a la sociedad dominicana de que le apoyen, de que lo soporten, por razones de que, alto costo de la vida, alto costo de los combustibles, de la energía eléctrica, de todas esas cuestiones que inciden en lo que es la economía de una familia en nuestro país. Y he querido que el programa se haga precisamente desde un lugar donde un grupo de hombres, un grupo de hombres, Enrique Jiménez Moya, Antonio Acheca Calá, y en fin, Miguel Ángeles Menéndez Vallejo, Andrés Lozano Guzmán, una cantidad de hombres tuvieron ideas para presentar como opción a un país y las llevaron a efecto en base a reclamos. Lógico, quiero marcar la diferencia entre lo que es aquella época, de lo que es el 1959, mes de junio, a lo que es hoy en día. En aquella época se reclamaba con las armas, hoy en día se reclama de otra manera, se reclama con ideas. Y para ello vamos a desarrollar para todos ustedes un programa con la participación de los principales dirigentes de este llamado a protesta, de este llamado a paro, como le dicen algunos, hacia lo que es una lista de reclamos sociales que en mano de ustedes está, en la mente de ustedes está, ponderarlo, evaluarlo y concebir de si son justos, si son injustos, si corresponden o no corresponden. Mientras tanto, pantalla abierta cumple con su deber, con su obligación de presentarle a ustedes las ideas. En mano de ustedes está, desglosarlas, en mano de ustedes está, digerirlas y tomar partido con ellas. Vamos a una pausa de publicidad y al retorno pues vamos a pasar con nuestros invitados en el día de hoy. Gracias amables televidentes, como le hemos ofrecido, hoy tenemos una producción sumamente especial porque en ella tenemos concebido tratar de llevar la mayor orientación posible a lo que pues naturalmente se ha presentado como paro. Ahí escuché al honorable señor vicepresidente de la república haciendo la corrección de algo que nosotros en los diferentes medios de comunicación en que hemos trabajado nos hemos desgañitado aclarando que, señores, eso de huelga no, eso no es verdad. Pero tampoco estoy de acuerdo con el honorable señor vicepresidente de la república porque el paro tampoco es, porque el paro también es una figura laboral de carácter privado. Entonces vamos a llamarle por su nombre realmente y yo espero que esto les sirva a quienes me acompañan hoy y a ustedes también. Yo creo que se llama protesta porque el paro es cuando los empresarios deciden detener una producción de su empresa y la huelga es cuando los empleados deciden detener la producción de la empresa. Entonces son cosas que hay que llevarla a su real nombre. Pero todos la conocen como huelga, ¿eh? Así es como se define desde hace muchísimos años. Miren, me acompañan en esta ocasión aquí en este escenario. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es las damas que yo, como sibaeño al fin, pues siempre hay que darle su espacio en primer lugar. Ustedes la conocen. Ella es hoy La Villa, una dirigente social que ha calado grandemente porque ha venido desarrollando una labor muy encomiable, una labor de entrega hacia lo que es realmente trabajar en favor de nuestra sociedad. A mi derecha, un dirigente también social grandemente conocido. Un colega del periodismo es Ramón Ramírez, que todos lo conocen como Tito. Yo no sé, ¿tú quieres que te diga Ramón o que te diga Tito? ¿Cómo a ti te gusta que te digan? Puede ser Tito, puede ser... Puede ser Tito. Tito. Todos te conocen como Tito. Vamos a ubicar. Miren, señores, como hemos expresado, la idea de este programa es llevar orientación porque para el día de mañana se ha convocado un movimiento de protesta. De protesta, que es lo que yo quiero empezar con Soyla, que nos empiece a ubicar. Sé que tiene el enfoque femenino por la representación y por la condición, vamos a decir, natural, que es una mujer. Pero vamos a ubicar y a decirle a nuestra teleaudiencia, este llamado que ha convocado este grupo de organizaciones, los puntos específicos, yo quisiera empezar por ahí, los puntos específicos de los que trata, de por qué le estamos diciendo aquí a la República Dominicana, señores, tenemos que enviar un mensaje, tenemos que hacer tal o cual cosa para que nos den esto o nos den aquello. Vamos a ver, ¿cuáles son esos puntos? Los puntos que levanta el paro de mañana 11 están cimentados sobre la base de triangulación económica que tiene este gobierno al pueblo dominicano. Y es sencillo, reclamamos la rebaja de los combustibles, la edad de cocinar y la modificación de la ley hidrocarbina. También la rebaja del 8% de la electricidad. Ok. En contra de los apagones, porque aparte de tener un aumento exorbitante de la luz, también tenemos ese mismo aumento de los apagones, y nos lo cobran doble. Está también un 35% de salario para los sectores públicos y privados, militares y policías. Porque con un salario mínimo de 8 o 7 mil pesos, no es posible vivir en esta sociedad donde la canasta familiar está por encima de los 25 mil pesos solamente en alimentación y el pago de un mal servicio. A menos que se sea hijo de familia, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que ni así. Ni así, no alcanza. Sí. Por donde quiera que sea. Y está, como es natural, el alto costo de la vida. Bueno, esas son las demandas fundamentales y algunas se me ha quedado porque es un pliego que ahora va a completar también aquí el compañero Tito. Pero esas son las demandas fundamentales que convocan a todas las organizaciones que estamos en lucha en contra del paquetazo y por la conquista de esas reivindicaciones. Ok, quiero seguir contigo, Zoyla, porque se supone que tienes una representación femenina y de hecho trabajas con amas de casa. Trabajas que, aunque ya podemos hablar de que ha ido cambiando un poco el contexto familiar y ya hay hombres que son los que van y hacen la compra, ya necesariamente no son las mujeres, o regularmente van en pareja, pero, de todas formas, la mujer por tradición siempre ha llevado como lo que es la economía doméstica, la economía familiar. Mencionaste en el último punto, el alto costo de la vida. ¿Cómo enfocan ustedes que están dirigiendo esta acción, este llamado, frente a esa realidad? Mira, sabemos que eso es una espiral que afecta a muchos sectores y por eso, emplazamos y reclamamos al gobierno que es el que tiene que regir y corregir aquí los impuestos que se dan en el país. Ok. Porque, lo que yo sí sé es que aunque afecte todo a esos segmentos que usted ha mencionado, el más afectado es el pueblo, porque todo el mundo le tira la carga a la población. Yo sí sé decirte, cuando voy al colmado con 100 pesos, óyeme, es con la cabeza vuelta a un lío, porque no sé realmente cómo voy a paliar la situación de la mañana o del mediodía. Porque en este país, ya como está la canasta familiar, aquí se están necesitando para mal comer, 500 o 600 pesos diarios, para mal comer. Eso no incluye ni medicina, que cuando uno se enferma, ahí se le va a uno todo lo que consigue con los medicamentos tan altos. Los hospitales que por ley, por disposición constitucional, el pueblo debe de recibir la salud, aquí ya los hospitales están en su mayoría privatizados. Sí. Hay una ley, hay una ley que así lo contempla. Entonces, esa es la situación real del pueblo. Y decir de aquí, y lo saben todas las mujeres que nos están viendo en este momento, que un chocolate aquí costar 6 pesos en este momento, eso es terrible, porque aquí hay familias de esos barrios pobres, que lo que le dan a sus hijos es quizás de cena y de desayuno, un chocolate de agua con pan, el pan a 5 pesos y el chocolate a 6. Yo voy así por experiencia propia, porque aquí estamos en un ambiente, aunque sea para la población. Pero ayer yo fui a comprar anoche dos panes y dos chocolates. Y gasté 23 pesos y yo salí a la almada. Porque eso es una familia corta, por ejemplo, yo sola, con un hijo, una nieta, pero y donde hay 5 y 6 personas. Está difícil. ¿Cómo se sortea la situación? Evidentemente la situación está difícil. Tito, yo, tenemos que hacer una pausa. Yo quiero entrar contigo ahora cuando retornemos. Y que tú me hables como una persona que ha estado involucrada en los movimientos sociales de reclamos, cuando la población se siente atosigada. ¿Cómo tú ves el cambio? ¿Cómo tú ves la situación actual de los movimientos de reclamos en comparación a otras épocas? Eso quiero que me lo presentes ahora que retornemos de la pausa. Quédense por ahí, señores, que este es un programa que creo que debemos ponerle muchísima atención. Gracias, amables televidentes. En verdad que esta es una producción que le estamos llevando a ustedes en el día de hoy. Aquí en lo que es el Centro de los Héroes de Junio del 59. Habíamos planteado a Tito precisamente lo que es la alegoría de este lugar en el que nos encontramos. Donde un grupo de hombres luchó por imponer unas ideas. Hoy en día han sido reconocidos como héroes y como mártires. Están ustedes también presentando ideas que me resultan un poco chocantes. Y por eso te quise dejar la pregunta antes de irnos a la pausa. Porque hemos estado leyendo y viendo titulares que dicen, la policía se prepara para enfrentar la huelga. Y me remonto a una ocasión en que visitando New York, por ahí por donde está el consulado, en los lados de Times Square. Hay como un triángulo que bifurca, donde hay unas pantallas. Yo creo que todo el que ha visto o conoce Nueva York, conoce de esa zona. Y recuerdo, oye Tito, que había un grupo de manifestantes, de protestantes, reclamando, yo que sé, unas cosas que estaban ahí en inglés con unos cartelones. Tito, y había un grupo de policías protegiendo a ese grupo de reclamantes, protegiéndolo, óyeme, cuidándolo de que no le pasara nada. Entonces yo veo un titular aquí, donde dice, policía se prepara para enfrentar la huelga, se prepara para enfrentar el paro. Y yo te pregunto a ti, que ya tienes ya muchos años en estas LIDES, tratando de imponer ideas, tratando de hacer reclamos sociales. ¿Cómo tú equiparas, cómo tú puedes relacionar lo que es la época aquella en que aquí se tiraban grapas a la calle, en que se ponían a lo que es el día de hoy, en la forma de usted presentar un reclamo? Doctor Rafael Franco, ante todo, darle las gracias a usted por permitirnos estar aquí en pantalla abierta. Hoy domingo, en lo que es prácticamente ya la antesala de una protesta nacional, de un paro nacional, de una actividad que busca que el gobierno reflexione y entienda que debe cambiar lo que es su política impositiva, su política de descargar lo que es la población, la recaudación del dinero para lo que son sus obras que ha concebido como prioritaria, sin importarle lo que es la educación y sin importarle lo que es la salud, pero también sin importarle lo que es la vivienda. En ese orden de idea, gracias por invitarnos en este espacio, pero sobre todo gracias por usted hacer este programa en un lugar donde hay un monumento a un conjunto de hombres, no solamente dominicanos, sino venezolanos, cubanos, de Estados Unidos, españoles, que vinieron a la República Dominicana a luchar contra la dictadura del generalísimo Rafael León y las Molinas Trujillo. Aquí está nada más y nada menos que la simbología de hombres que, con el deseo de libertad para este pueblo, abonaron su sangre, abonaron su sangre y quizás no lo hemos compensado como debía de ser. Y no sé si en sus países también tengan un monumento que lo haya diligenciado la República Dominicana para recordar sus ideas. Este espacio llena uno de sentimentalismo, llena uno de una u otra forma de la pasión de lo que es la historia, de lo que es la lucha por la libertad, esa lucha armada que se llevó en aquel momento. Ya en el día de hoy nuestra lucha es una lucha que apenas es levantando nuestra voz de protesta ante la injusticia que se cometen en diferentes pueblos del mundo, en este caso en nuestro pueblo. Estamos en la antesala de un paro nacional, de una protesta nacional, que no es más que una manifestación de la indignación, no de las organizaciones convocantes solamente. Ya este es un paro que ha sido aceptado por una gran franja, un gran eje de lo que es el movimiento que oferí, del movimiento sindical, de los profesionales, de los estudiantes, de las amas de casa, de los trabajadores. En fin, hemos tenido de repente, nos hemos hasta sorprendido de la aceptación de la población a esta protesta de mañana a lunes. ¿Qué esperamos? Que sea como la hemos concebido los organizadores. Una actividad ordenada, una actividad pacífica, una actividad en el marco de lo que establece la Constitución de la República, el derecho a la protesta. Doctor Rafael Franco, de nuestro lado no va a salir ningún tipo de incidente en este país. Usted manifestaba que en los Estados Unidos y en cualquier país avanzado del mundo, los cuerpos policiales van a proteger la protesta. Los cuerpos policiales y militares en nuestro país, lo que han hecho es que nos han amenazado, como si fuésemos nosotros, a crear desorden, a alterar el orden público, a crear el desasosiego, la inestabilidad. Y la inestabilidad la presenta en el país, un problema de injusticia económica. Con funcionarios que ganan un salario por encima del presidente de los Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra o de cualquier país. ¿Cómo va a ser? ¿De verdad? Sí mismo, sí mismo. Ah, yo no lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, son cosas que realmente contratan demasiado con lo que es la sociedad dominicana. Un policía no es verdad que puede desarrollar su ejercicio laboral con el mayor de los sagrados. ¿Por qué es que con 5 mil, con 7 mil, con 8 mil, con 10 mil pesos, no puede darle educación, como le manifestaba Soy la Bella hace un momento, a sus hijos? No puede darle salud, no puede vivir con dignidad. A veces vemos esos militares que la mayor parte viven en la ladera de los ríos, que viven en los barrios marginados, en condiciones infrahumanas, con las boteras de agua cayéndole encima. Ok. Que no tienen la oportunidad de planchar su ropa como debía de ser, ni ir con su bota con el brillo que reglamenta, que demanda, que demanda esos cuerpos policiales y militares. Entonces, esa es parte de la razón que nos ha motivado a este movimiento de protesta. Tú me quieres decir, Tito, que hemos dado un salto de la lucha armada a la lucha de las ideas. Sin lugar a dudas. Es como tú lo estás presentando, es lo que quieres decir. Sin lugar a dudas. Déjame hacer una preguntita aquí a Zoyla. Dígame una cosa. ¿Hasta dónde nosotros podemos decir que este llamado que ustedes están haciendo sea correspondido? O sea, ¿cuál es la línea, cuál es la idea que ustedes tienen para lograr que la población le responda a este llamado? Bueno, lo principal es... ¿Con qué arma ustedes cuentan? Porque, verdad, dice Tito, era la lucha armada, era con fusiles, verdad, bayonetas. Hoy es con las ideas, con la expresión. Entonces, ¿qué es el mensaje? ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la idea para ustedes lograr que esta convocatoria tenga éxito? Bien, lo primero es que el éxito de la convocatoria está asegurada por la situación económica que estamos padeciendo las dominicanas y los dominicanos. Pero la convocatoria está claramente definida que es pacífica y cívica. Que nos vamos a dedicar el lunes a misa en el Parque Independencia. Ahí estarán pastores y estarán también sacerdotes. Que habrá en Santiago, que habrá en La Vega, que habrá en el Cibao. Y muchas movilizaciones de carácter pacífico en las comunidades. O sea que, totalmente diferente a lo que cree la policía, no va a encontrar a quien maltratar. Porque estaremos orando y pidiendo a la ciudadanía y exigiéndole al gobierno que cumpla con lo que tiene que cumplir en este país. Devolviéndole al pueblo una política que vaya cimentada en la salud y la educación y alimentación. Eso es solo lo que estamos solicitando. Estamos haciendo un llamado también que las personas que van a salir a la calle, que los carros o lo que sea, usen una cinta negra, se pongan una ropa negra en señales de protesta por el alto costo de la vida y el pactado. Bien, amables televidentes, tenemos que hacer otra pausa. Pero vamos a seguir desarrollando este tema y vamos a ver el enfoque desde lo que es la perspectiva hacia el elemento básico, el elemento que conforma este movimiento. Hacerle, vamos a decir, un llamado a las autoridades, que en este caso entiendo que es por donde ustedes van, hacia sensibilizar lo que es algunos renglones en los que ustedes no están de acuerdo. Sí, los dirigentes del PLD, los militantes del PLD, también están sufriendo las consecuencias, lo de la base, lo de abajo, las consecuencias de lo que estamos viviendo. De eso es que vamos a hablar ahora cuando retornemos, Tito. De eso es que vamos a hablar. Si esto es un movimiento para los pobres, un movimiento para los ricos o esto es un movimiento para el país. Quédense por ahí. ¿Estás de acuerdo con la protesta? Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es un abuso lo que están haciendo, ese impuesto que le han puesto a la luz. Eso es demasiado. Y además, no están dando el servicio como deben darlo. Se está pagando demasiado y eso es algo injusto. Continuamos, amables televidentes, con esta producción que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Y nos hemos rodeado de los principales organizadores de lo que es el movimiento convocatoria a protesta. Que, vuelvo a repetir, que le dicen huelga, que le dicen paro. Y yo insisto, señores, vamos a educarnos. Es protesta. Así es que está en la constitución, en la constitución extranjera. Y así es como realmente está. Porque huelga y paro son figuras laborales de carácter privado. Y me hemos introducido la participación de Víctor Jerónimo. Pues naturalmente es otro de los grandes dirigentes sociales que tiene nuestro país con una larga trayectoria dentro de lo que es la presentación de ideas hacia el reclamo de las necesidades de nuestra sociedad. Y hay algo, Víctor, que voy a empezar contigo. Hay algo que me llama, no la atención, ni es que me lo encuentro tan extraño, pero me gustaría que tú lo explicaras para que la ciudadanía lo reciba de un dirigente social. La oligarquía, vamos a llamarle, desde un punto de vista burocrático, la alta sociedad, el empresariado, la industria en nuestro país, ha manifestado rechazo a este movimiento que ustedes están convocando. Sin embargo, hemos visto que lo que es de la mediana empresa hacia abajo y lo que es la ciudadanía llana, pues ha manifestado a través de diferentes medios, pues su respaldo al mismo. Por qué realmente no se logra conciliar, creo que hasta la iglesia, oía al cardenal, escuché a este monseñor de Santiago, al obispo de Santiago, también presentando apoyo. ¿A qué podemos atribuirle que la industria es que no es afeitada con esto que ustedes están concibiendo como una crisis económica, una crisis social dentro de nuestro país? Lo que pasa es que hay distintos sectores del empresariado alto, inclusive de la oligarquía dominicana, que apoyan el paro. Y también sectores medianos y pequeños industriales. La realidad es que el 4% más el 25% a los impuestos sobre la renta de las empresas jurídicas va a impactar fuertemente en la manutención de una cantidad de empleos de la pequeña y mediana empresa. Y de la gran empresa también. Y este impacto indiscutiblemente que tendría que remover la conciencia y la sensibilidad de algunos empresarios. Y por eso muchos de ellos se han manifestado y han expresado el apoyo al paro. Y otros no lo hacen públicamente, simple y llanamente, porque el gobierno tiene mecanismos represivos. Y esa represión lo hace mediante medidas económicas y acosamiento financiero de impuestos sobre la renta de distintos impuestos que ellos establecen. Entonces acorralan a los empresarios. Y públicamente no lo pueden decir, pero están con el paro, porque ellos saben que es insoportable la cantidad de impuestos que le están poniendo a ellos mismos como empresarios y al pueblo americano. Sí, Vito, pero escúchame, perdóname. Lo que son los directivos de la Asociación de Hombres de Empresas, lo que son los directivos de los industriales, han hecho declaraciones públicas diciendo que entienden que es improcedente el paro, que entienden que eso va a afectar la economía. Desde el gobierno hemos escuchado algunos voceros que dicen que van a haber pérdidas de mil millones de dólares porque el país se pare un día. Y en fin, no creo que como tú estés planteando el alto empresariado, todo aunado esté a favor de este movimiento. ¿Tú te acuerdas de unas declaraciones que dio en el 2010 León Jiménez y también de la Presidenta? Hice un análisis de que hay que cambiar el modelo económico. ¿Tú te acuerdas de ese conjunto de empresarios asociados han dicho reiteradas veces que hay que cambiar el modelo económico? Si tú recuerdas eso, esas expresiones políticas, de política económica, están claras en la dirección que el empresariado quiere llevar al país, que no es por donde le está llevando Leónel Fernández. Indiscutiblemente que hay un desjuego de palabras y de hechos que se va a expresar el día 11 de julio. Los hechos son más elocuentes que las palabras. Y de una u otra manera, la realidad es que muchos empresarios están apoyando el paro porque consideran que este modelo económico y el tipo de impuesto, el carácter y la naturaleza de ese impuesto está afectando el aparato productivo nacional y la competitividad. No solamente los apagones, no solamente las altas tarifas energéticas, esos impuestos indirectos lo constituyen las altas tarifas energéticas. Es también el mismo modelo que se está agotando y que no le posibilita a ellos y al país tener empleos buenos y de calidad y tener una sostenibilidad económica para impactar en la gente. Entonces, desde el punto de vista de la microeconomía y de la gente de a pie, de los distintos sectores del transporte, sindicales, comunitarios, el apoyo es cerrado, el apoyo es fuerte, el apoyo es compacto. Y nosotros contamos inclusive con un entusiasmo de parte de la militancia, de parte de la gente que trabaja en las comunidades, porque ellos ven que hay una necesidad de indignarse frente a una situación que le está presionando cada vez más y que lo está corralando económicamente y está poniéndolo en el extremo de una precariedad económica que no le permite ni siquiera comer una vez al día. Ya, ya. Entonces, falta educación, falta salud, que se está privatizando y cuando van al hospital no pueden pagar los medicamentos, ni mucho menos una enfermedad catastrófica, ni una enfermedad como el VIH, como cáncer, como calivaculares, entre otras. Y por encima de eso, malutilizan el dinero y le quieren aumentar el precio de la tarifa en la clínica. Todo esto conlleva indiscutiblemente a que hay que rebelarse en contra del paquetazo y también del aumento de la tarifa energética, de la privatización y exigir un aumento de salario que sea significativo para civiles y militares. Tito, nosotros podríamos albergar dentro de lo que es esta idea la participación de los partidos políticos. Legítimamente, los partidos que son parte de la sociedad tienen que opinar y tienen que plantear ante un fenómeno de este tipo. El movimiento social, popular y comunitario, conjuntamente con el movimiento sindical, con una franja muy importante, el movimiento choferil, el movimiento campesino, de los giliperos, de los empleados, de los estudiantes, de los profesionales, del magisterio, de los universitarios, han dado inicio a este gran movimiento. Movimiento altamente exitoso. Hoy domingo, nosotros aseguramos que mañana el paro será todo un éxito, porque todos los segmentos de la sociedad se han identificado y los partidos políticos están obligados también. El PLD ha participado en el proceso vulgario y lo ha manifestado públicamente, está en la misma oposición. No pueden entonces cuestionarles, es más, el error es que los partidos políticos se queden callados, que no tomen partido en este gran movimiento y que simple y llanamente se limiten a quedarse callados. Sería un gran error. Bueno, amables televidentes, vamos a hacer una nueva pausa y al retorno vamos a seguir desarrollando lo que son estas ideas que tienen este grupo de hombres y mujeres dentro de lo que es el concepto de una reclamación por reivindicaciones sociales hacia lo que es nuestra sociedad en general. Quédense con nosotros, regresamos rápido. No estoy de acuerdo con el paro, porque entiendo que hay otro tipo de manera de protestar, que no tiene que ser violentamente, además estamos en un mundo completamente civilizado y los movimientos de protesta, por lo menos en este país, no dejan ningún saldo positivo para la sociedad. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con ningún tipo de protesta que sea violenta. Muchas gracias. Gracias a los amables televidentes, en el día de hoy nos encontramos en un escenario muy alegórico a lo que es la presentación de ideas en reclamo. Y dentro del mismo, pues, hemos querido compartir con este grupo de dirigentes sociales que están haciendo un llamado a lo que es un reclamo social que consideran justo, que consideran de lugar frente a la situación actual por la que atraviesa la República Dominicana. En esta ocasión nos acompaña Víctor Jerónimo, con quien ya hemos estado conversando, y, pues, aquí a mi derecha, Fidel Santana, del Frente Amplio de lo que es Lucha Popular, el Falpo. Y eso, pues, yo quisiera empezar contigo, Fidel. Lo que hago es el planteamiento a este movimiento que ustedes han desatado, y digo desatado porque la verdad es que está un poquito álgido el ambiente por parte de las autoridades. He sentido, y ahorita le decía a Tito, que estuvo con nosotros, que la policía dice, bueno, que van a enfrentar la huelga, y me hacía la alegoría de una escena que vi en Estados Unidos donde los policías son los que protegen a los reclamantes, pero parece que aquí la cosa es de otra manera. Yo quisiera, de tu voz, ¿qué espera este movimiento de la ciudadanía, del pueblo dominicano? ¿Cómo no? Primero, quiero agradecer su invitación a este importante programa y en ningún mejor escenario que este centro de los héroes. El pueblo dominicano ha sido un pueblo heroico, ha sido un pueblo que ha sorteado todas las dificultades que la historia le ha puesto en el camino. Es la verdad. Se ha enfrentado a los enemigos más poderosos, y ha sabido vencerlos, muchas veces desnudo y descalzo, y ha armado con sus propias manos, sus dientes y su decisión de victoria. En esta histórica coyuntura tan difícil, difícil no por lo grande del enemigo, sino por lo indigno del mismo, el pueblo dominicano ha tenido que tragarse, tragar en seco la ira, el desengaño, el hambre a la que lo someten políticas económicas, dirimidas sobre todo por un pequeño grupo de mafias en la República Dominicana que solo les interesa el dinero, el lucro, y no importa donde vaya a parar la República Dominicana. De este movimiento, que tendrá lugar el lunes a partir de las 6 de la mañana, nosotros esperamos verse crecer a ese pueblo heroico, a ese pueblo dominicano, verlo agigantado como ha sido siempre, confiando en sí mismo, y diciendo que tiene fe en un país diferente y que está dispuesto a luchar y a derrotar a quienes se interpongan en el camino de los cambios en la República Dominicana. Sí, Fidel, pero déjame decirte algo. Con las diferencias de tiempo y espacio, este grupo de hombres que tenemos aquí a nuestras espaldas vinieron y se fueron a la tumba reclamando. Hoy, con la diferencia, no estamos creando verdad, estamos marcando una distinción. Hoy, la lucha es de idea. Ya no se usan las armas. Ahora, yo te quiero a ti formular la siguiente pregunta y sé que, sobre todo, felicitarte por ese amplio desarrollo que tú has tenido dentro de lo que es la lucha social aquí en nuestro país. Mira, suben el petróleo. El Fondo Monetario reclama que hay que pagarle una serie de préstamos y de cuestiones y por eso hay que poner más impuestos. O sea, tenemos un ambiente en el que nos cierran espacios a nivel internacional de mercados. O sea, ¿cómo entonces podemos enfrentar? ¿Cómo podemos enfrentar? ¿Cómo le podemos decir a la ciudadanía, bueno, mira, entonces, bueno, el gobierno lo que tiene que hacer es conseguir que les regalen el petróleo para entonces poder seguir sobreviviendo? Mire, el pueblo dominicano no es productor de petróleo. Sí. Yo pongo el petróleo un ejemplo, ¿verdad? El caso del petróleo. Ciertamente es uno de los factores que más encarece la vida en el mundo hoy. Pero en República Dominicana está más caro que en todo el mundo. Porque acá, además de los factores internacionales, está operando un mecanismo de extorsión que el gobierno ha montado sobre los precios de los carburantes en la República Dominicana que se llama la ley de hidrocarburos a través de la cual nos están estafando cada día. Porque no se maneja de transparencia. Es una ley injusta, ¿tú quieres decir? Es una ley injusta y una ley además montada para el engaño. Además, nos está robando el dinero que Petro Caribe está financiando, ¿no? A 25 años el gobierno lo está usando también sin dar explicación al país. Es decir, el principal problema de la República Dominicana no es el petróleo en el precio de los combustibles. El principal problema de acá es la manera como se ha usado y como se usa las inmensas riquezas que el pueblo dominicano pone en manos de sus autoridades cada día. Que no se invierte en darle solución a los problemas ni se usa para planificar el futuro de esta nación. Fidel, yo le pregunto a ustedes, son dos dirigentes sociales de larga data, ya de asentados y con logros reconocidos por nuestra sociedad. ¿Cómo va a manifestarse este reclamo? ¿Qué actividades ustedes tienen pautadas, programadas para desarrollar dentro de lo que es? Entiendo que es un... Yo aclaré aquí ya que no me gusta el asunto de paro porque para mí eso es una figura laboral. Yo estoy diciendo movimiento de protesta. ¿Cómo se van a manifestar actividades? ¿De qué forma ustedes organizadores de este movimiento van a reflejar, van a llevar a efecto un movimiento que tiene una jornada de 24 horas? ¿Verdad? Es 24 horas. ¿Tiene posibilidad de prórroga? No, 24 horas cerrado. Cerrado de una manera tranquila, pacífica, con misas, con encuentros ecuménicos, con reclaciones, con marchas, con movilizaciones, piquetes y vigilias en las plazas públicas, frente a los senadores, frente a las gobernaciones y que traiga como consecuencia que la gente se eduque también en torno al empecinamiento que tiene el gobierno de no variar su política económica y de no impactar positivamente en la eficiencia de los servicios. De eso se trata aquí del asunto y de emplazarlo, que es el punto de partida. Después del paro seguimos las protestas. ¿Qué tú esperas que haga la ciudadanía mañana lunes? Mi certeza es la de una asunción plena del pueblo dominicano de este llamado a paro. Un comportamiento cívico a la altura del pueblo. Un comportamiento además que le sale al paso a cualquier provocación y que demuestra que este es un pueblo que a pesar de lo mal dirigido que está tiene todas las condiciones para un mejor destino. Ya. Bueno, amables televidentes, yo pienso que hemos agotado nuestro cometido. La idea es que ustedes reciban directamente de ellos, de estos dirigentes importantes de nuestro país, lo que es la idea de un movimiento de reclamo que está consagrado en nuestra constitución, que está consagrado en todas las constituciones de casi todos los países democráticos del mundo, que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es algo muy normal cuando usted siente que algo no camina en la forma que usted entiende o considera. Nosotros le auguramos pues que el movimiento pueda caminar exitosamente y que sobre todo la ciudadanía sepa comportarse a la altura de los tiempos actuales donde yo creo que hemos ya adquirido mayor educación, hemos adquirido mayor formación y creo que expresándonos a través de la boca y utilizando el cerebro las cosas también se pueden conseguir. Muchísimas gracias a ustedes, amables TED Evidentes. Nos vemos el próximo domingo en otra pantalla abierta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!